y como pueden ver ayer aquí el ayer pedí el pumper a la verga pero no pasa nada aquí andamos aquí andamos otro día y acá llegó el este si sabe, esta si la limpia a ver vamos a hacer esto no que no la lava este este si la traen lavadita y todo con sunroof y todo cuando la gente salió y estaba en la frente tienes que tener cuidado porque no tienes que te golpear con ese pajo llegó el coche K aquí con el shot aquí con el otro K miren a mí se me falta una lavada pero no es porque es negra la verga como pueden ver en la mamá van el K si o no el K hagas a la verga vamos a ver como le quedo el carro miren en mamalona 3 mamalona miren miren acá está el K vamos a ver que le pasó al K ayer porque andaba borracho K pues miren cuando toman y manejan cuando toman y manejan pues ya saben que no va bien no va bien cuando manejan y toman miren a la verga donde se le quedo el bomper no pues en mi troca no se crea pero miren aquí algo le beso no es porque el K iba a reírse dice el K dice que vale verga K no pasa nada ya quitamos K ya lo estamos poniendo el bomper otra vez si o no K no es para que hagan y digan de volada K si aquí el mecánico es la es un 2x3 aquí de todo dice un poquito de todo es el K si de todo sabes aquí ya la vean miren Llegó el ROQUERO y él se loquea miren es que ck es f*** es f*** no saben respetar llevo muy humo a vivir llevo un mueco que le tiene que venir a ayudar dice No, no es malo. No es malo. Que trae ese loco? Ven que aquí nos bloquean la raza. La raza loca, la verdad. Llego el chiroquero. No se que dice. Algo leve, dice el primo. La drill, unos clavos, unos tornillos y ya. No, 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 no. No, no, no. Péngale con un clavo por arriba. Pégale arriba. Pégale arriba. Ni se nota, verdad? Mira como que es bien todo. Con el pez de ese pedo. A ver, man. Aquí anda el papa también y el chiroquero. Sí, el chiroquero es así. Pégale. Ya quedó, miren. Ya quedó, miren. Hay tanques. No es para acá ni digan. Ya quedó el mamalón, miren. Encho de rockeado y toda la verga. Llegó el chiro. Pero... Es como el de fuego. Dice, mira de lujo. Llegó el chiro. Se ve en el chiro. Se ve en el chiro. Ya se ve en el chiro. Y aquí está. No hay tanques. Aquí está la llanta. no anden jugando porque ahorita el maya tiene 21 y ahorita puede por donde quiera puede cargar por donde quiera el que dice le vale al que aquí estamos en la mamalona que el que ha roto mamalona y las pinches rolas todo algo le beso que se la pelan dice ya que luego le faltan al aire donde puedo comprar al aire el pinche es que hay y la pinche malota también hay un beso que no es para que vayan y digan no es para que vayan y digan ahí está luego que ir mamalona con la jura abierta hay un beso aquí estamos y tienen que ir en los cortes estoy oyendo radio a la verga que estamos y la la Esta es una parada a la gente. Donde estoy deslizando? A la gente está... Dime que es... Dime que es... La verdad es que déjame aquí en la tienda mejor, güey. Los regalos originales de su compa el Juanpa, mis inicios llevan por nombre desde Guadalajara, Jalisco. Vámonos compadila, bien. Usted me dijo que traiga un donut. Todos los regalos, todos los regalos. Aquí vinimos a pinche O'Reilly's un ratito, aquí de balada con el cut. Porque le voy a poner unas wipers y la pinche headlight que le voy a alterar. A los O'Reilly's aquí no vas que... Ya no más. Es para que van y llegan. Voy a poner la luz. Porque le faltaba uno al carro, pero... No pasa nada, Cody. Y también unos wipers dijo Cody. Unos wipers porque también... No se preocupa. Hey, turn the lights on real quick. No se preocupa. Prenda las luces de volada. No se preocupa. They're on. Turn them off. Atani. No se preocupa. Dice el maestro. Aquí el carro que caiga dice el cut. Este no es agüito del hale. aquí está el kit con luces y todo, es nada de los wipers aquí el kit ya le puso una wiper y la luz le falta la otra nomas y ya ya quedó el mamalón hoy no cerró la hood se relaja bien con wipers, sin luz y todo algo le beso a un primo hay que de orden checar un mamalón ahora ven como pueden ver hay quedó mi pinche transmisión nomas hay quedó ya, ya no vale verga la mera neta no se mueve pues como pueden ver Rosa aquí anda la troca, la metilla y todo porque la mera neta ya valió la tranny nos vale verga la verga vamos a hacer cosas mejor vamos a quemar esa mierda los traemos para atrás si queremos ya valió $1260 $1260 $1260 no vale cuando se ve esa no dura por eso ahora sí vamos a quemar para darle un quemón por donde quiera la raza para que vean pues mira Rosa mejor no vas a ponerle una pedita porque ya que la transmisión se mató ya quedó ahí ya pues no me voy a agüitar la mera neta vamos a festejar a la verga así que se chingó ahora sí ya para ahora sí ponerle la cuerdad porque a la verga el $1260 no vale nada esa transmisión chapa y estaba bill y todo estaba bill y todo pero no valen verga nada no vale verga la $1260 a mi la cuerdad 60 no vale verga por eso es muy grande para los $80 porque mira no nos duró dos días el mecánico me dice que se rompió pero se rompió no rompió se rompió se rompió se rompió se rompió en el chasis se rompió la madera se rompió se rompió la madera se rompió por el humo se rompió se rompió su ya no puede la buena el aceite ya no pudo en la Ford 60 para que vean ahí quedó la pinza de Ford 60 no va para acá ni diga ni diga ahí quedó ahí quedó la Ford 60 ahora sí pudo a Ford 80 hasta acá entramos ahí quedó si uno sabe quemar el mecánico ¿qué piensan? ¿qué piensan Raza? si uno quema hasta el motor quemaría miren pues aquí está la transmisión como pueden ver ahí quedó ahí quedó la llanta la última barna con la Ford 60 ahí quedó miren miren como las metió pero bonito miren y la transmisión flora ahí quedó también ya para que vean que la Ford 60 ya valió ya valió la Ford 60 ahora sí pura Ford Alegria la verga como pueden ver miren ahí nomás gomitó la pinza y hasta se anda quemando otra vez miren la pueden ver ahí miren miren valió verga nomás para que van y digan miren ahora sí y ahora sí le toca el Ford 80 o qué dicen ya le hace falta el Ford 80 ¿verdad? porque Ford 60 no vale verga la mera neta miren y hasta la llanta miren como está tiene un pinche guiote miren como queda nomás más para que van y digan ahora sí puro pinche Ford Alegria a la verga ahora sí no se agüiten raza miren ahora sí aquí nomás aquí nomás quedó la pinche Ford 60 hey pero no pasa nada porque training la mera neta si quiero la saco de esa ahorita mismo pero no no quiero esa ahorita quiero una Ford Alegria una que costee la mera neta algo que valga la pena miren y wires la que se quemó la que se quemó pues aquí está el alegria para dónde voy quiero más hay más a la verga los tíos nomás porque no vale verga pero ahí está ahí quedó la pinche training nomás para que van y digan un quemón de la gas nomás para que van y digan voy así puro Ford Lady para arriba a la verga para que queme machín y todo porque pinche no vale verga me confundí mira que golpeó otra vez miren y aquí andamos ahora a ir el perrito miren a festejar porque tengamos la pinche para ver si ahora si ponemos arreglado así de lo que leo le va a faltar algo de son miren miren qué dulce hay que ir nomás para acá se chorreó toda se bañó todo está todo bañado para que vean duró dos días con esa pinche training les dije lo que le sobraba le dimos a la verga y hay que ahora si puro Ford le dimos a la verga porque eso pues sexy ya no vale verga la verga aquí como pueden ver la troca la pinche transmisión la transmisión no valió verga pero la mera neta no andamos agüita aquí andamos con el todos aquí nos vale aquí vamos a festejar porque se chingo la mera neta pero ya que si aquí lo vamos a dejar stay tuned for the next vlog we gonna put a for a lady or probably the transmission on the whip or a ver que la mera neta a ver que la mera neta no me ando agüita la mera neta o sea el transmission aquí tengo pero stay tuned stay tuned for the next vlog we gonna show ya what we put in shit like comment like subscribe y toda la verga stay tuned guys